El pasado miércoles en Tafalla varias decenas de personas acudieron al llamamiento realizado por el sindicato LAB de la zona media Ribera para participar en la concentración de apoyo a la huelga general feminista convocada para el mes que viene. Con la concentración realizada el miércoles en Tafalla, el sindicato LAB quiso mostrar su apoyo a la huelga general feminista convocada por el movimiento feminista y secundada por infinidad de asociaciones y movimientos, bajo el lema por un sistema público comunitario de cuidados. La huelga está convocada para el día 30 de noviembre y persigue lograr una amplia incidencia y seguimiento en los centros de trabajo, apelando a toda la sociedad, también a los hombres, ya que los cuidados son así como la lucha por una organización social y económica más justa de las mismas, una responsabilidad colectiva. Esta movilización se invita a luchar por unos servicios públicos fuertes que realmente pongan los cuidados en el centro.